Fue una tarde de verano La noche caía, el sol se ocultaba Y el último rayo de luz Tu silueta dibujaba Todo era como un sueño Entre nubes caminaba Tu carita ilusionada Llena de felicidad Así es el amor de mi vida Con el que desde niño soñé Lo he pescado incansantemente Y ahora por fin la encontré Eres tú el amor de mi vida El amor que por siempre esperé Tú serás mi niña consentida Y así siempre por ti viviré Chiquilla bonita Mi niña preciosa Carita de Diosa Me has hecho soñar Chiquilla bonita Mi niña preciosa Carita de Diosa Mi amor eres tú Chiquilla bonita Chiquilla bonita Así es el amor de mi vida Así es el amor de mi vida Soñé Soñé Lo he buscado Lo he buscado incansantemente Y ahora por fin la encontré Eres tú el amor de mi vida Eres tú el amor de mi vida El amor que por siempre esperé Tú serás mi niña consentida Y así siempre por ti viviré Chiquilla bonita Chiquilla bonita Mi niña preciosa Carita de Diosa Me has hecho soñar Chiquilla bonita Mi niña preciosa Carita de Diosa Mi amor eres tú Chiquilla bonita No